Arranca la mitad de la semana con toda la actitud al lado de Moni Vidente, la astróloga más famosa de México, quien sorprende día a día con sus acertados horóscopos. Como todas las mañanas, Moni Vidente reveló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud. 4. Aries este miércoles evita realizar cualquier tipo de comentario, pues alguien podría malinterpretar tus palabras y desencadenar una pelea sin sentido. Aprovecha la energía a tu favor para buscar ese ascenso a nivel laboral que desde hace varios meses había solicitado. Tendrás grandes posibilidades de conseguir lo que deseas. 5. Tauro Las energías cruzadas podrían provocar que tengas un ombligo de semana complicado, no te desesperes y toma las cosas con calma. No dejes que los comentarios de terceras personas afecten tu estado de ánimo, recuerda que cada uno sabe lo que tiene. 6. Géminis Este miércoles te sorprenderá saber cuánta gente está pendiente de ti y de tu vida. 7. Recuerda que la bondad deja muchas cosas lindas alrededor. Preparado para gozar el amor, en este día tendrás mucha suerte, pues vas a tener un encuentro fascinante con una persona que te encantará por su pasión. 8. Cáncer Este día escucharás varias propuestas que te dejarán muy reflexivo, estás en un momento importante de tu vida para lograr esos cambios que tanto deseas. Será un día para iniciar proyectos, tendrás posibilidades de expansión y también algunos que estén relacionados con la importación. 9. Leo Estarás al borde de un ataque de nervios durante este miércoles, pues las energías cruzadas harán que no logres enfocarte a tope. Valora cada ayuda y palabra de aliento que recibas de tus seres queridos, recuerda que hay tesoros que no tienen precio pero duran para toda la vida. 10. Virgo Este día tendrás ciertas revelaciones que cambiarán realmente. 11. Virgo Estarás radicalmente tu forma de apreciar la vida, es parte del crecimiento humano. No pierdas la paciencia con tus compañeros de trabajo, recuerda que todos van para el mismo lado, mejor respira hondo y continúa. 11. Libra Lograrás superar esa mala costumbre de abandonar tus metas por el hecho de que se vuelven difíciles, recuerda que los verdaderos triunfos llevan tiempo y esfuerzo. 12. El amor puede cambiar ciertas facciones de nuestra personalidad radicalmente, en esta semana tan romántica no temas abrirle las puertas. 13. Escorpión No dejes que la frustración te haga caer en riñas y disputas innecesarias, controla tu mal carácter para que esta mala energía no invada cada parte de tu ser. 14. Aprende a ser muy cauteloso al momento de revelar secretos que te puedan llegar a comprometer, recuerda que hay cosas en tu vida que no puedes contarle a cualquiera. 15. Sagitario Tu trabajo es muy importante, pero en esta mitad de semana deberás poner en balanza tu vida social y su desempeño laboral, pues de lo contrario, seguirás con muchos dilemas. 16. Concéntrate al máximo en tu chamba y de ese modo, nadie te podrá negar los resultados, evita las peleas con la gente envidiosa. 17. Capricornio Finalmente encontrarás la persona indicada para ser tu amigo y confidente, recuerda que para todo roto siempre hay un descosido. 17. Aprende a saborear tus éxitos con todo el detenimiento que puedas, utilízalos como el combustible para poner tus metas aún más alto. 17. Acuario En estos días tendrás mucha información sobre tus seres queridos, de hecho será mucha más de la que imaginas, eso sí, aprende a distinguir entre verdades y mentiras. 18. Te encontrarás cargado de nerviosismo y mal humor debido a circunstancias laborales que están lejos de tu alcance, no descargues tu frustración con tus familiares. 19. Pisces Tu constante tendencia a tener todo bajo control está haciendo que te pierdas de los momentos más intensos de la vida, aprende a tener prioridades. 20. Uno puede aprender hasta de las personas y actitudes menos pensadas, mantente atento a las lecciones que la vida te pueda brindar. 20. Con información de Moni Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!